Mira, aquí en la Ciudad de México desde el pasado 11 de octubre están haciendo cambios en las tarjetas del Bienestar para Niños, Niñas y Mi Beca para Empezar, para que los estudiantes puedan recibir su apoyo económico. A partir de diciembre de este año se les va a depositar el apoyito mensual. La nueva tarjeta del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, brindará apoyo integral a los alumnos de escuelas públicas de educación básica, a los cuales podrán acceder, entre otras cosas, a descuentos en actividades culturales y deportivas, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Es el apoyo mensual, es el apoyo para útiles y uniformes escolares, que este año se dividió en dos partes por la pandemia, en enero y en agosto. El próximo año va a venir completo ya para la entrada a clases. También tiene el apoyo en caso de accidentes. En la Escuela Secundaria Técnica Número 13, Manuel Geiser Jiménez, la mandataria capitalina señaló que será a partir de diciembre, cuando en la tarjeta guinda se deposite el apoyo que durante 10 meses reciben los estudiantes. Recordó que en este ciclo escolar la administración tuvo un incremento del 15%, por lo que en preescolar reciben 400 pesos, en primaria y secundaria 435 pesos, y en los centros de atención múltiple 500 pesos. El objetivo que tiene es apoyarlos con un apoyo económico para que puedan tener una economía familiar mejor. Si tienen tres hijos, pues ya representan casi 1.500 pesos al mes, o dos hijos, 1.000 pesos al mes, y siempre es un apoyo para alimento escolar, para útiles y uniformes, o para lo que ustedes decidan, porque en realidad no está limitado a la compra de nada, sino sencillamente a lo que ustedes necesiten para el apoyo de sus hijos y de sus hijas. Finalmente, Shea Maumpardo expuso que el programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, es único en el país, cuenta con alrededor de 1.200.000 beneficiarios, y para su operación se erogan anualmente 7.000 millones de pesos. Para Imagen, Wendy Roa.